El código 2290 Sigue el juez esperando Arranca en la larga de Mala para Monte Ural Tiene problemas y queda en el último lugar De inmediato Mr. Day por primera línea Se viene a la delantera Avanza Dr. Piña hacia el segundo lugar Barón Escarpia corre en la tercera posición Viene avanzando desde el cuarto We found low por la parte exterior de la pista Y por dentro se viene colando Kingscore Quedándose el de Andy en el antepenúltimo lugar Monte Ural corre en el penúltimo puesto Mientras que muy atento a 18 cuerpos En la última posición Así vienen a pasar en 22-4 Los primeros 400 metros Dr. Piña por la parte exterior de la pista Domina ligeramente la situación insiste Mr. Day Y Kingscore que se cola por la parte interior de la pista En momento cuando están girando la última curva E ingresan ya a la recta final con Dr. Piña Dominando ataca Kingscore por la parte interior En el tercero core de Mr. Day En el cuarto Monte Ural Dr. Piña domina Ataca Kingscore por primera línea Dr. Piña se defiende por segunda línea Kingscore a la carga contra el puntero Dr. Piña pasa Kingscore cae Monte Ural también en los finales Kingscore dominando la situación Cae Monte Ural en el final Pero domina Kingscore Monte Ural segundo Va adelante Kingscore Va a ganar Kingscore Ganó Kingscore Segundo Monte Ural En el tercero Dr. Piña Cuarto We found love Para el quinto Mr. Day Sexto el de Andy Séptimo lugar para el caballo Muy atento en el octavo Barón Scarpia Correron ocho ¡Gracias por44! Subtítulos en el heed Sexto el de Andal Correo Cuarto Sol En el Cuarto Yo Yo Te